Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo más de mi canal. El mejor mes del año ha llegado, mayo, mes de Europa, mes de Eurovisión. Y como no podía ser de otra forma, yo tengo que hacer mi top 41, mi top 10, mi top 5, mi ganador, todo. Tampoco os ponen aquí detrás mi top 41 de este año, pero sí que os voy a decir mi top 10 después de todos los ensayos individuales. O sea, vengo aquí con mi camiseta de la venda que me dieron el otro día cuando hicimos la charanga por el centro de Madrid. O sea, que es que está todo ready. Este año está todo listo. Así que si queréis saber qué me está pareciendo Eurovisión este año, ¡dentro vídeo! Como siempre os dejo mis redes sociales por ahí, porque como ya sabéis, en Instagram encuentro toda mi vida. Y ahora que es Eurovisión, estoy todo el rato comentando ensayos, ruedas de prensa y cosas de interés del mundo de Eurovisión. ¿Se encuentro mi móvil? Vale, bueno, he perdido mi móvil. Esto de perder el móvil, la verdad es que es algo que me pasa constantemente. Lo he llegado a dejar hasta en la nevera y no encontrarlo. Vamos a hacer que suene mi puñetero iPhone. Así que ahora sí, sin más dilación, vamos a ver mi top 10 de este año de Eurovisión 2019. En décima posición tengo a Bélgica, a Elliot con Wake Up. Es una canción que a mí me ha encantado desde el primer momento que salió. Pero de tenerla en un top 4 o 5 que la tenía al principio, me ha bajado a un top 10. Incluso me podría haber bajado más, pero he querido mantenerlo por el cariño que le tengo a Elliot. Porque su puesta en escena me ha dejado bastante frío. Me esperaba mucho más, me esperaba que jugasen más con la luz. Ya que en el videoclip, pues bueno, jugaban con eso. Y Elliot vocalmente en directo no es lo mejor. Sí que es verdad que ha mejorado de los primeros ensayos y de las pre-parties y todo, que yo estuve en la pre-partida en Madrid y en fin. Pero bueno, espero que por lo menos pase a la final porque la verdad es que se lo merece. Hay mucho trabajo detrás y espero que pase. Mi número 9 este año es para Francia. En un principio no estaba en mi top 10, pero después de ver puestas en escena y ensayos, tampoco es que me haya crecido un montón, pero me ha subido a algunas posiciones. Roy en la preselección francesa no me gustó mucho, la voz no me gustaba tampoco, la puesta en escena pues era bastante normalita, o sea, no había nada que me hiciese destacar la canción, aparte que la canción pues me gustase más o menos. Pero sí que es verdad que los ensayos, con todo el mensaje que tiene detrás y con toda la puesta en escena por lo que he visto y tal, a la prese también le ha gustado mucho, me han subido posiciones y bueno, obviamente va a estar en la final porque es Big Five. En el puesto número 8 he puesto a Grecia porque Trenelov me encanta, tiene esta chica, o sea, tiene una voz brutal, maravillosa, me acuerdo en la preparación cuando vino que es que fue increíble. El videoclip es precioso, se nota que hay muchísimo trabajo detrás, hay una puesta en escena también, en escenario preciosa, yo creo que va a ser una clara clasificada para la final, encima es pegadiza, no sé yo, no sé, siempre la ha tenido bastante alta, no sé si, hay como tres bailarines detrás de ella, y o sea, como que hay en el centro, dos detrás, y hay otro como ahí y a mí me da mucho top que haya alguien ahí como impar, porque odio los unos impares y odio que no sea todo simétrico, pero... En el puesto número 7 he puesto a Azerbaiyán, sé que ahora mismo Azerbaiyán ha pegado el boom más grande de toda esta edición de Eurovisión, desde el primer ensayo, en realización tampoco hemos podido ver mucho de los clips que nos han dejado ver, pero por lo visto hay como unos robots que le montan, la canción desde el principio a mí me gustó mucho, el videoclip también está súper currado. Y sí que es verdad que Azerbaiyán siempre suele destacar bastante en puestas en escena, al menos por lo que yo recuerdo, siempre suelen llevar como muchos props, muchas cosas y siempre está guay. Yo creo que este año he aceptado mucho, el cantante se le ve como con mucho carisma y mucho todo en el escenario y todo, y la voz también es brutal, o sea que mis días. En el puesto número 6 he puesto a Chipre, Chipre era mi top 2, sí, Chipre era mi top 2, pero el puesto en escena me ha bajado un montón. No la he bajado más porque, bueno, la puesta en escena ni me entusiasma tampoco y su voz ya ni os cuento porque os ha sido la mayor decepción para mí de este año. Sé que hay cosas que quedan por mejorar, como lo del replay, 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 yeah, que no está bien puesto, pero bueno, son ensayos. Sigue pareciéndome un temazo, sigue pareciéndome una super canción, pero hay muchas cosas en la puesta en escena que me fallan, como ese reveal, todo. Por lo general se me ha quedado bastante floja y me esperaba muchísimo. Y empezando con mi top 5, España, La Venda, Miki, era una canción que al principio creo que no estaba ni en mi top 10, pero después de ver toda la trayectoria que ha tenido Miki esta televisión, que vamos a actuar en la segunda mitad de la final, la puesta en escena que es lo más currado que ha llevado España, yo creo que en su vida, la buena acogida de toda la prensa internacional, todo el mundo siempre en la venda, todo el mundo sabe el escribido de la venda, en lo que RRE, no sé, yo pienso que este año por fin en España se han hecho las cosas bien, estamos llevando algo que tiene un trabajo detrás y se ha notado, y después del segundo ensayo que todo ha salido muy bien, toda la delegación se ha aplastado, se han postremerado, se han emocionado, y eso creo que no lo he vivido yo en mi vida, que todos los años sigo viviendo Eurovisión. España nunca se ha currado ir a Eurovisión y por fin, por un año, llevamos algo de lo que podemos estar orgullosos. Mi top 4, una de las decepciones también de esta edición, Suiza, Luka Hany con She Got Me, era mi top 1 desde el primer momento, salía la canción, no me la podía quitar de la cabeza, era maravillosa, el videoclip era genial, pero después de los ensayos se me ha desinflado, pero así, sigue pareciéndome un temazo obviamente, Luka Hany sigue teniendo una personalidad y un carisma en el escenario brutal, pero la próxima escena se me queda súper pobre, esos rojos, con los balones en rojo, esos planos, a mí no me transmite nada y pienso que la canción ha perdido muchísima fuerza, me da mucha pena porque lo adoro también y es una persona maravillosa, pero... En tercera posición tenemos a Mahmoud, Italia, con Soldi, también esta canción cuando salió fue de los mayores booms, yo también la tuve en repeat todo el día, todo el día, todo el día, y sí que es verdad que el primer ensayo no fue muy bien para Italia, porque además Mahmoud estaba como un poco malo, no fue el mejor ensayo de todos, pero yo ya he visto el segundo, es una opuesta en escena que me parece guay, Italia sigue empeñada en traducir las canciones que lleva, igual que el año pasado que tenía todas las letras sobreimpresas en pantalla que se quedaba horrible, este año como hay pantallas LED, pues lo ponen detrás, pero bueno, la puesta en escena en general me gusta mucho, las fanaditas, Italia la verdad es que siempre suele llevar canciones muy buenas y las puestas en escena siempre suelen quedar bastante atrás, pero este año yo no lo veo tan mal, así que oye, ojalá le vaya muy bien a Italia, que de hecho este año vamos a ver la final desde Italia, y si gana Italia, o sea, sería una fantasía, imaginaos. En segunda posición tengo al clarísimo ganador, al gran ganador de las apuestas desde el primer momento que se ve la canción, es una canción que me flipa, creo que es una de las canciones más lentas que tengo en mi top, porque casi todas son bastante petardeo, pero es que es una canción que te atrapa, Duncan te atrapa también desde el primer momento en el que empieza a cantar, y es que Arcade es un orgasmo auditivo, o sea, es muy heavy la capacidad que tiene ese señor, o sea, ese bozarrón, y esa apuesta en escena tan íntima, tan simple, ese piano tan simple, no sé, todo, a mí me flipa, me ha encantado, y sí que es verdad que está bajando cada vez más en apuestas, pero sí, de primera, irreemplazable, no sé, yo me lo pete, que además es majísimo también en entrevistas, y no sé, lo adoro. Y en mi top 1, después de mucho pensarlo, porque no estaba en esa posición en un primer momento desde empezar los ensayos, Malta con Chameleon de Miquela Pace, o sea, yo adoro a esta niña, ganó X Factor en Malta, ha pasado de, pues eso, de ganar X Factor en enero, ahora está en Eurovisión en mayo, es jovencísima, de hecho, no sé si acaba de cumplir los 18 ahora mismo, o los va a cumplir, creo que en la semifinal, no sé, yo he escuchado algo de que iba a ser como su regalo de cumpleaños, pero he visto una evolución muy buena, Malta nunca se ha caracterizado por llevar aquí canciones súper, o sea, de hecho lleva dos años sin clasificarse para ir a la final, y este año pienso que se están haciendo las cosas muy bien, que tenían una apuesta en la escena muy guay, que tuvieron que cambiar en el segundo ensayo por problemas técnicos, y eso creo que les va a restar algo de puntos, aún así sigo pensando que la actitud de Miquela es maravillosa, que la coreografía de Chameleon es genial, y que llevan una apuesta en la escena súper colorida, que este año hace falta, porque madre mía, por supuestísimo yo voy a ir a llevar mi voto el día 18, porque vamos, estoy segurísimo de que se va a clasificar para la final. Así que nada, este ha sido mi top 10, espero que os haya gustado mucho, yo sé que habrá gente que se estará preguntando que dónde está Suecia, dónde está Rusia, pues son canciones que las tengo bastante altas también en mi top, pero que no han entrado en mi top 10 por X razones, pero esa me parece una canción que, sin más, que tiene una apuesta en la escena muy llamativa, lógicamente, no esperábamos menos, y que la red tiene un pozarrón, y Suecia pues no me acaba a mí de llegar, o sea, está para mí un poco solo valorada, de hecho está subiendo en apuestas una barbaridad, pero bueno, gustos personales aparte, os recuerdo otra vez que podéis seguirme por mis redes sociales, que en Instagram obviamente voy a estar comentando las semifinales y la final, porque es que van a ser lo más, o sea, Eurovisión es como la gran semana del año, yo la vivo como si fuese una religión, entonces, es que no tengo palabras yo para describir lo que significa para mi Eurovisión, así que nada, tú y yo nos vemos la próxima semana a las 8 como siempre, no olvides suscribiros y darle un like enorme, y hasta adiós. ¡Gracias!